Muy pronto ha de venir, muy pronto ha de venir el rey que todos esperamos. No más lágrimas habrá, no más lágrimas habrá, porque en el día en jugar ya. Pueblo cristiano, no llores, no por favor no desvalles. No más lágrimas habrá, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Pueblo cristiano, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Pueblo cristiano, no llores, no llores, no llores. Pueblo cristiano, no llores, no llores, no llores. Pueblo cristiano, no llores. Pueblo cristiano, no llores, no llores, no llores, no llores. Pueblo cristiano, no llores, no llores. Pueblo cristiano, no llores, no llores.